Somos la Asamblea de Trabajadores de NUMAS, los 69 trabajadores y trabajadoras que quedamos de los 250 que componían la plantilla en enero de 1977, cuando la dirección respondió con una carta de sanción colectiva y 13 despidos a los paros iniciados en apoyo a la plataforma reivindicativa. Desde aquel día hemos vivido muchas cosas. Una huelga de cerca de tres meses de duración, justo en el momento en que desde todas partes, y con todas las voces y acentos se predicaba la paz social, para que el capitalismo español pudiera superar, sin quebranto ni ruptura, el trauma del paso del franquismo a la democracia burguesa. Gracias por ver el video.